Bueno, qué placer tener a nuestra siguiente invitada que viene a presentarnos muchas cosas aquí en Madrid. Un proyecto que se llama Feroz y es Laura Londoño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto? Feroz, ¿no? ¿Cómo nace? Ay, bueno, por fin hoy nace. ¿Cómo? Después de mucho trabajo, muchas neuronas, mucha energía, mucha gente trabajando, mucho equipo. Este es un proyecto, es una marca. Feroz para mí es una marca que nace pensando en todas las mujeres que quieran atreverse a ser ellas mismas. ¿Y por qué atreverse a ser nosotras mismas? Porque las mujeres necesitamos de esa parte feroz para atrevernos a abrazar toda la grandeza que yo considero que está en nosotras, pero que nos han enseñado a quitarnos, a constantemente renunciar a partes de nosotras para encajar en lo que se supone que debemos ser. Entonces nos dicen constantemente que las mujeres bonitas son aquellas que son dulces, que son tiernas, que son delicadas, que son suaves. Y sí, todas esas son características muy femeninas, pero para mí la feminidad es mucho más que eso. Y las mujeres somos mucho más que eso. Y las mujeres tenemos una parte feroz y tenemos una parte caótica, tenemos una parte cambiante y una parte instintiva y animal que es, yo creo, incluso donde ya hace nuestro mayor poder. Entonces es la invitación a abrazar todo eso. También crecer oyendo que si una mujer eres bonita, entonces no podías ser inteligente, o lo uno o lo otro, como que siempre nos dicen que renunciemos. Y aquí es la invitación a no, no renunciemos a nada, podemos serlo todo, podemos hacerlo todo y podemos además cambiar. Podemos hoy tener ganas de usar el labial absolutamente rojo intenso y mañana un pálido, un palo rosa o no usar nada. Y eso también es algo súper femenino. Es la variedad, ¿no? En la variedad está el encanto también. Todas nuestras facetas, tenemos una cantidad de facetas y la idea es poder jugar con todas ellas, no solo una. Claro. Oye, he estado informándome de feroz, tiene tres partes, ¿no? Una parte que es un poco más de perfume, otra parte más de crema y otra parte de lencería, ¿puede ser? Es lencería, sí, ropa interior. Fragancias, tenemos dos perfumes en este momento. Ambas son fragancias unisex y tenemos cosmética, sí. Y esta cosmética tiene una particularidad que yo creo que cada vez somos más conscientes de todo lo que comemos, así como somos más conscientes de qué nos ponemos en la cara y yo creo que tenemos que usar cosas que sean, que no solamente estemos maquillando y poniendo la piel bonita por encima, tapando, sino nutriéndola, usando ingredientes que de verdad cuiden la piel y eso es lo que hacemos también con la cosmética en feroz. Me da la sensación que lo tenías muy claro con el nombre, que iba a ser feroz. O sea, la marca, sobre todo en España, ¿no? O sea, lo tenías clarísimo. No, 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 le dimos muchas vueltas. Sí, en serio. Pero estaba ahí muy cerquita, o sea, estoy muy feliz con el nombre porque realmente es el concepto de la marca de lo que busco como resaltar en todas nosotras. ¿Quién te ayudó en buscar todo el entorno, ¿no? ¿Cómo el nombre? ¿Quién te ayudó? Somos un equipo grande, mira. Bueno, mi esposo es mi socio principal. Lo ha recibido, ¿eh? Un encanto de persona. Ay, sí, es un encanto de persona, tal cual. Y tengo unos socios argentinos que en este momento no me están dando bola porque están allá viendo un partido, mejor dicho, es lo único que existe para ellos, pero cuando no hay partidos están súper metidos en todo el proyecto. Ahora mismo están en semifinales. Sí, exacto. Solo en eso. Y nada, y eso. Y entonces, oye, ¿y Madrid? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué empezar aquí? Mira, Madrid ha sido un lugar muy especial porque nos ha abierto las puertas realmente a mí con todo. Ha sido súper bonito como la acogida que yo he recibido en este país y en esta ciudad en especial. Y yo siento que se fueron dando como las cosas poco a poco y vamos a lanzar en el Corte Inglés. Entonces, tenemos como ese compromiso de darles la exclusiva a ellos. Está fuerte. Pero muy fuerte, muy linda. Es un lugar al que yo siempre, cada que voy, o sea, cada que venía a Madrid a visitar, mi parada principal era el Corte Inglés. Obvio, a antojarme de lo que no necesitaba, pero a comprar todo lo que pudiera. Entonces, ahora sentir que estoy con mi marca ahí es espectacular. Claro, y aparte de la marca, antes eras conocida por la novela, ¿no? Café, aroma de mujer. La gente te para por Madrid, te saluda. Sí. ¿Qué tal la gente en España? Divino. Mira, a veces me preguntan como, no sé, personas con las que estoy y me ven cuando me paran en la calle, me piden fotos, me dicen algo, me cantan, de todo pasa, pero siempre todo lo que pasa es muy lindo. Entonces, las personas a veces me preguntan como, oye, pero no te da pereza que te pidan fotos, ay, no te da pereza, que no sé qué. Digo, pues, la verdad no, porque es muy lindo. O sea, sí, es como un amor muy genuino que la gente te da en la calle, ¿sabes? Tú para ir y cruzar la calle y decirle a alguien que te gusta su trabajo, lo que sea, es porque realmente sientes como emoción. Y tú, pues, obviamente que es lo que me pasa a mí, recibo todo eso y, pues, lo recibo encantada y agradecida. Claro, pensabas que iba a ser el éxito rotundo en todo nivel mundial y, o bueno, lo hicisteis así. O sea, sí, no, 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 a ver. De tranquilillos, todo, digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, había una pandemia de por medio, ¿no? Porque grabasteis en pandemia, creo, ¿no? Sí, no, pues, mira, las dos cosas. O sea, lo grabamos sabiendo que estábamos haciendo algo muy bonito, muy chévere, como decimos nosotros, sabiendo que era un gran proyecto, una gran historia, un personaje que a mí me tenía feliz, disfrutándolo mucho, disfrutando mucho el proceso, que a mí eso me parece clave. No tanto pensando en el resultado, no tanto con las expectativas, pero sabiendo que posiblemente le iba a ir bien por todo lo anterior que te acabo de decir. Sin embargo, nunca tan bien, ¿no? O sea, me tomó absolutamente por sorpresa todo lo que sigue sucediendo y eso es más lindo todavía porque cuando tú no estás con las expectativas hasta acá, pues, te deja sorprender mucho más. Claro, además, sabes que es una serie que marca una historia, ¿no? O sea, marca una historia porque ha marcado tanto, tu personaje ha marcado tanto, o sea, que está a tope, siempre lo van a recordar. Sí, la gaviotica aquí en el corazón de muchos, ¿no? Lindo, muy lindo. Ibas a trabajar también con tu hija, ¿no? Algo así, también he leído. Iba a trabajar. En el rodaje, ¿la llevabas de vez en cuando? Ah, no, pues claro, es que estábamos grabando en fincas, yo como, ¿en qué voy a trabajar con mi hija, no? Nunca se sabe, luego algún día, cuando crezca y eso. Y cuando crezca, tal vez, por ahora que se dedique a crecer y a jugar y a ser niña. Claro, pues es que grabamos en fincas a las afueras, o sea, yo viví cuatro meses en el eje cafetero de lleno, luego después estaba en Bogotá, pero fueron ocho meses, estando en estas fincas. Pero cuatro meses allá, enclaustrados, obviamente andaba conmigo para arriba y para abajo, entonces a ella le decían la gaviotica. La gaviotica pequeña. Sí. Oye, que está con Willa Levy, la gente te lo suele preguntar, te voy a preguntar miles de veces por ese señor, que aquí lo pesta en España. Cada vez que anda, el hombre no puede andar, no puede andar. Ya, me imagino, me imagino, le pasa en todas partes. Es un hombre muy guapo, lo he visto hacer que las mujeres se derritan por él y también los hombres se derritan por él, lo he visto todo. Me fue muy bien, nos creemos, somos amigos, peleamos muchísimo mientras grabábamos, no, como tanta convivencia, puntos de vista diferentes sobre los personajes, sobre las escenas que teníamos que hacer, pero pues es normal que suceda eso, como en todas las emociones que están a flor de piel y puestas ahí en el trabajo. Entonces, claro, había... En todos los trabajos hay roces, o sea, en todos los trabajos hay roces, o sea, no pasa nada y si un día le hablas, un día no, no pasa nada. Ya, al final, lo bueno es siempre terminar bien, o sea, sin peleas con nadie, eso sí es importante. Pero que peleábamos en el momento, sí, claro que sí. Oye, ¿qué va a pasar ahora después de Feroz? ¿Viene la presentación? ¿Ya lo vamos a tener en tiendas? ¿Y si hay algún proyecto en España? Ah, bueno, no, para mí en este momento, este es el proyecto en España. Terminar de consolidar Feroz, lanzarlo, vamos a salir en varias tiendas del corte inglés y eso es lo que tenemos que ir haciendo cada vez, conquistando más y más. Pues sí, Laura, ha sido un placer conocerte. Eres guapísima, haces recordarme a mi amigo del instituto, eres guapísima. Lento, gracias. Y que nada, y que nos vemos prontito y que vaya muy bien. A ver si, oye, ¿para cuándo está la línea ya? Bea, regálele a la amiga esa del instituto un labial bien lindo de Feroz. Laura, ha sido un placer. A ver si nos vemos prontito y que vaya muy bien. Y ahí si sale trabajo por Madrid, por España, encantado de la vida de conocerte. Por verte por aquí también. Gracias, muchas gracias, yo feliz también. Nos vemos pronto. Chau, segurita. Chau. 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 Chau, chau.